Nosotros estamos preparados desde el primer momento, ya depositamos nuestra querella en Constitución Actual Civil, se le hemos notificado a las partes y estamos totalmente preparados a los fines de que la jueza de instrucción haga lo que le corresponde hacer dentro del proceso jurídico. ¿Cómo usted valora el proceso hasta el momento? Hasta el momento estamos muy agradecidos del sistema judicial con respecto a lo que asciende a la Fiscalía. La Fiscalía ha hecho un trabajo magistral apegado a todos los protocolos jurídicos de nuestro país. ¿Se puede recoger el testimonio de las víctimas? Totalmente ayer en Cámara G se recogió todo. ¿Y que se puede adelantar algo? No, lo de Cámara G no se puede adelantar, como tú comprenderás, son pruebas anticipadas que son totalmente privadas del proceso. ¿Cuántas víctimas? Hasta el momento tenemos dos víctimas constituidas en actores civiles. Identificadas tenemos cuatro que han tenido el valor de denunciar, toda vez por los miedos que han tenido por la amenaza que han recibido de ese señor. Con lo que han dicho esas víctimas en Cámara G, ¿cree usted que hay pruebas para poder imponer una medida coercitiva de prisión? No solamente la medida coercitiva, porque la medida de coerción no es más que imponer una sanción, una medida a alguien cuando es una cintila probatoria. Existen las aritas probatorias más que suficientes, no solamente para una medida de coerción, sino para fundamentar una condena de 20 años de prisión. ¿Qué tipo de medidas de amenaza han recibido de la víctima? Lo primero es que fueron maltratados, violados, torturados, y recibieron amenazas que si ellos se dedicaban a expresar lo sucedido, él mataría a ellos y a su familia con una pistola que posee. ¿Ellos son mayores de edad hoy? En el momento fueron mayores de edad. Al momento de la agresión eran menores de edad. Uno de ellos tuvo dos años bajo la verjulia, uno tuvo seis meses y los otros dos siete meses. ¿En relación al arma que usted menciona, la tiene el Ministerio Público? Todavía el Ministerio Público no la ha encontrado, pero las víctimas dieron declaración de que él la poseía y se la mostraba con la cual le amenazaban. Una de las, bueno, en la parte de la denuncia, se hace constar o mencionar a otra persona que estuvo junto con una de las víctimas. ¿Esta persona va a ser procesada también o tiene, o cuáles medidas van a estar tomando? Todo el que tuvo participación en esta aberración va al sistema judicial. Llámese quien se llame, sea quien sea. ¿Su nombre? Albert Severino. Buen día. Albert Severino. Para servirle. Gracias. ¿Hay algún incidente? ¿Se conoce en el día de hoy? Se va a conocer la medida hoy. ¿No tienen ninguna objeción? ¿No tienen ninguna solicitud? No, no, no hay ninguna solicitud. Tú sabes que este es un caso de fuerza mayor. Vamos a agotar esta etapa y después se darán los pasos pertinentes a medida que el proceso se vaya desenvolviendo. ¿Cómo usted valora este proceso hasta el momento, en la etapa en la que está? ¿Cómo fue? ¿Cómo valora la etapa en la que está en este momento? O una etapa normal, un conocimiento de medidas de cohesión, presentar presupuesto, arraigo, vínculo que unen al procesado a la sociedad para ver si se va a traer al proceso. Entendemos que es un hecho grave, que es un hecho grave, que por la magnitud del caso entendemos que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y entendemos que eso es lo que va a suceder. ¿Precisamente de la acusación? ¿Qué usted tiene que decir en representación de su cliente? O una acusación, una acusación preliminar. Después vamos a ver los elementos en la etapa intermedia del proceso. ¿Se le acusa de violación sexual de miembros de la iglesia, un músico, un misionero que eran parte de la iglesia y él es pastor? Bueno, hasta ahora tenemos dos víctimas, dos jóvenes que son las víctimas del proceso. Como les dije anteriormente, esta es una etapa para el conocimiento de medidas de cohesión, para preparar presupuesto, para ver los vínculos que unen al procesado a la sociedad. Pero después se estarían armando la pieza del expediente y a lo mejor le agregarían nuevas víctimas. ¿Qué dice su cliente, que es el pastor, no? ¿Qué dice su cliente respecto de esta acusación? ¿Él cometió los hechos? ¿Cómo él se declara? ¿Cómo? ¿Cómo él se declara? Inocente, normal. ¿Si puede un tribunal darle oportunidad a una persona que ya estuvo detenida por agresión sexual y violó las disposiciones del tribunal? Bueno, ya eso es otra instancia. Tendrían que valorar los jueces que tomaron esa decisión. Ya eso yo no tengo mucha vela en ese entierro, en esa parte. ¿Pero se trata de su cliente? Sí, pero la decisión que tomó otro juez, yo no la podemos cuestionar. ¿Pero las acciones de su cliente? ¿Se van a oponer a la prisión preventiva o creen que es la medida idónea ahora mismo?